Y seguimos con el seguimiento al terremoto que hace seis días dejó ciudades destruidas y que hasta el momento ha tomado más de 300 vidas. Para esto hacemos un contacto con el periodista Hassan Mancilla, que esta vez se encuentra en la Ciudad de México. Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Sofía, a todos por allá. Efectivamente, me encuentro ahora en la Ciudad de México, en donde ya la mayoría de los ciudadanos están reincorporándose a sus actividades normales pese al caos que aún existe en el centro de la ciudad. Un camino lento a la normalidad. ¿Cuál es el panorama a seis días después del terremoto? ¿Cómo se encuentra la población? En particular en la Ciudad de México sí se siente un ambiente de luto, pese a que todos nos estamos incorporando a nuestras actividades normales, pese a que la gente ya regresa a las oficinas y algunos estudiantes regresan a las escuelas, sí se siente, pese a toda la solidaridad que ha habido entre los ciudadanos, se siente tristeza en las calles debido a las vidas que perdimos aquí en la Ciudad de México y bueno, en lo que respecta a otros poblados mexicanos como lo son Puebla y Morelos, la vida igual pues continúa, se reintegra, aunque ahora sabemos que lo difícil va a ser reconstruir casas para que puedan vivir de una manera más digna. En cuanto a esta reconstrucción, ¿el gobierno se ha referido sobre las medidas que van a tomar para, digamos, entregar fondos y poder iniciar con estas construcciones? Así es, bueno, pues ya se comenzó en los poblados, el ejército está visitándonos, se dijo que el día de ayer iba a visitar varios poblados de Morelos para realizar un censo, para obtener cifras reales de cuáles son las pérdidas y así poder comenzar a dar materiales para la reconstrucción de hogares. Al igual que en la Ciudad de México, sin embargo, todavía no se han comenzado, o más bien son muy pocos puntos en los que ya se comenzaron las labores de reconstrucción de hogares. Y pues algo que sí se le pide a los ciudadanos es que la ayuda por el momento en cuanto a víveres y demás no urge, sí se va a necesitar para los siguientes meses, ya no estamos en calidad de urgencia. Yo creo que ahora hacia donde debemos de voltear es hacia recaudar fondos, realizar diversas actividades que ahora nos encaminen a reconstruir viviendas. Sabemos que los trabajos de rescate continúan. El clima los ha entorpecido, las familias todavía esperan encontrar a sus familiares que están desaparecidos, ¿todavía mantienen la esperanza? Aún hay personas, se sabe que aún hay personas atrapadas aquí en la Ciudad de México y bueno, pues no perdemos la esperanza de que todavía esas vidas se puedan rescatar. El día de anoche, bueno, más bien ayer en la noche, en el edificio de Álvaro Obregón, todavía se encontraron 10 personas con vida y me parece que hasta el momento las labores para rescatarlos siguen en pie. Se han corrido muchos chismes en redes sociales de que el gobierno ya está metiendo maquinaria y que no les está importando las vidas humanas que aún hay ahí adentro, pero aún no se ha dado una indicación oficial de que la búsqueda ya haya parado. Todavía mantenemos la esperanza de encontrar vida. En cuanto a las escuelas, el agua potable, la electricidad, el transporte público, ¿cómo se mantiene en esto? Bueno, ya nos dijiste que ya estaban volviendo a las escuelas, pero tengo entendido que hay varias que todavía están cerradas. Así es, hay muchas escuelas que todavía no han pasado por protección civil, entonces estas escuelas todavía no han podido reanudar clases de manera normal. Entonces, hay unas escuelas en donde ya se avisó que en dos semanas no van a poder reanudarlas, las clases. Sin embargo, hay unas en las que ya se empezó de manera normal. En cuanto al transporte público, está funcionando de manera normal. Por ejemplo, el metro de la Ciudad de México, desde el mismo día del sismo por la tarde, ya estuvo funcionando de manera normal, incluso estaba siendo gratuito. Entonces, pues la vida poco a poco está retomando su curso natural, pero sabemos como nación, como población, que va a ser muy complicado. Creo que lo que resta será mucha fortaleza mental, mucha fortaleza espiritual, unión para poder salir de esto. Hemos visto que las mascotas, los perros, están rescatando a las personas, pero que también han rescatado mascotas. Así es, la verdad es que ha sido una gran sorpresa para todos que la vida humana ha sido igual de cuidada, más que la vida animal ha sido igual de cuidada que la vida humana. Hemos visto muchísimos videos en donde no nada más perros o gatos, incluso hay un video de un loro corriendo ahorita por las redes, en donde se ve que los rescatistas están haciendo hasta lo imposible por rastrear hasta la más pequeña forma de vida atrapada entre los escombros. Muchísimas gracias, Hassan. Vamos a estar atentos a más detalles de esta devastadora situación que está viviendo México. Muchísimas gracias. A ti, Sofía. Hasta luego. Conversábamos con Hassan, periodista que se encuentra en la Ciudad de México, y nos daba un recuento sobre los últimos detalles sucedidos en México tras el terremoto de hace seis días. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más acá en CB24. Gracias. 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 Gracias.